En primer lugar queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta convocatoria que hemos hecho en la mañana de hoy y convocamos a los medios de prensa para que conozcan la posición adoptada en el día de ayer por el Consejo Directivo de la UAS Recinto San Francisco de Macorís con relación a la ocupación ilegal, arbitraria, desconsiderada contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo que han hecho las autoridades del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís ocupando una propiedad de la UAS reconocida públicamente como propiedad de la UAS reconocida por el propio Cuerpo de Bomberos como propiedad de la UAS porque insistentemente han estado solicitando que le hagamos la entrega incluso se comunicaron por escrito con la rectora magnífica de nuestra universidad a fin de que ella le cediera ese espacio y cuando se tiene el reconocimiento público de que una propiedad pertenece a una institución como la Universidad Autónoma de Santo Domingo o a cualquier persona ocuparla de manera ilegal, arbitraria como se ha hecho manda un mal precedente a la sociedad y muy particularmente en San Francisco de Macorís donde empresarios, personas privadas, instituciones públicas han tenido permanentemente que enfrentar ocupaciones ilegales de propiedades y que no se ha hecho